A pocas horas de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el Senado reabrió el debate sobre una reforma laboral de fondo y la redacción del Estatuto del Trabajador. Aseguran algunos senadores que ya es hora de reivindicar los derechos de los trabajadores con el ajuste de la jornada laboral, el pago de horas extras y nocturnas a partir de las 6 de la tarde. La contratación de servicios también será revisada y reglamentada para permitir que los contratistas gocen de algunas prestaciones sociales. Desde que se reformó el sistema de horas extras en Colombia, se restringieron los sindicatos con otras figuras como los pactos colectivos o la negociación o implementación del salario mínimo. Por decreto, siempre ha imperado el inconformismo en los trabajadores. Por eso piden desde el Congreso que se revise y plantea una reforma laboral para resarcir los derechos de los trabajadores colombianos. Hay que devolver, como lo hemos intentado aquí en el Congreso, la jornada diurna de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que pagarle sus recargos nocturnos después de las 6. Hay que pagarle sus horas extras, hay que pagarle sus dominicales. Yo creo que el país ha crecido lo suficiente, ha madurado lo suficiente. El empresariado nacional es hoy fuerte. Otro punto para revisar en una eventual reforma es la contratación por prestación de servicios que libra de toda responsabilidad al empleador sobre el empleado. Que hay que reglamentar y reducir la tercerización, porque se planteó como una cuestión excepcional y se está convirtiendo en la regla. Y eso a lo que hace es desmejorar al trabajador. Que hay que cumplirle no solamente al país que está consagrado en la Constitución, el estatuto del trabajador. Es una debilidad manifiesta que hoy está y debe haberse legislado en favor de la clase trabajadora para que no existan las famosas discusiones sin saber el marco regulatorio del mismo. Los senadores coinciden en que si se logra esta reforma, en realidad se estaría hablando de paz y cortando la brecha social de los que hacen que la industria desarrolle el país.